Ni nosotros. Vijo, si te decidís a investigar la muerte de mamá, quiero que cuentes conmigo. Para lo que sea, quiero estar al lado tuyo. Así va a ser. Así va a ser, en serio. Lo que pasa es que va a ser. Lo intento, pienso, y no sé por dónde empezar. ¿No entendés? Sí. ¿Qué estás haciendo? Ah, te estoy preparando el desayuno, impresionante. Ay, qué rico. ¿Cómo dormiste? Bien, yo muy bien. Sí, pero tenía hambre. Bueno, bueno. ¿Qué te parece esto? Está rico. Muy rico. Me encanta verte bajar las escaleras. Así como... como en cámara lenta. me hace un poco más. ¿Cómo me gustas? ¿Mucho? Sí. ¿Dos? ¿Qué手? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Puedes dejar de masticarte los insumos de la oficina? Ay, bueno, no es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? Vos que te lo masticas y que tengo que estar cuidando que Emma no se los robe, me voy a quedar sin nada en la productora. ¡Sin nada me voy a quedar! Puta, Lucita, porque en mí te sería incapaz de hacer su travesura por acá. Bueno, como sea, deja de masticarlo. Y no le digas travesura a lo que hace Emma, porque bastante serio que es. ¿Algo más que le quieras agregar a la lista? Perdón, pero no encuentro otra manera de concentrarme que no sea mordido. Bueno, aprende, aprende, no sé. Me voy a hacer de cuenta que nunca sucedió este momento desagradable que me hace pasar delante de todos estos chicos. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Te levantaste con el pie izquierdo hoy? Luche. Pero un poquito mejor estás. Sí, un poco mejor estoy. Lo que sí aprendí en la vida es que el tiempo lo cura todo. Ay, nada, nada. A mí con las frases hechas de maníaca, depresiva, resignada, no. Lucía, Benito, Benito y Lucía, teta, teta. Pregunta práctica. Te llama. ¿Qué haces? Le decís que no estoy. Ah, yo. Él quiere que hablemos. Sí, sí, lo vamos a hacer, pero no es este el momento. Yo quiero tomar distancia para que Emma pueda resolver su situación con él. Pobre Mito. Es que es terrible, ¿no? Pensar que... que Emma pueda sentir que tiene que competir conmigo por el amor de un hombre. ¿Te das cuenta de la locura que es todo esto? Bueno, a mí no me parece tan loco porque después de todo ella es tu hija y heredó tu buen gusto. Digo, es la genética, el ADN, se trata de eso. Vos te lo tomás todo a jodas. No, solo lo que es serio para darle un poco de levedad. ¿Dónde vas? A trabajar. Aquí. Qué raro ustedes trabajando. Síganos, ¿eh? ¿Dónde vas tan apurado vos? ¿Eh? ¿A dónde vas tan apurado? ¿Dormiste? Ay, ¿qué pasa, Diego? No, 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 no dormí. Y el insomnio me ayudó a tomar una decisión. ¿Leíste? ¿Leíste algo de Borges últimamente? Eso te quedaste haciendo toda la noche y tenías que estudiar, ¿vos te acordás? Sí, sí, pero no importa. Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta de un solo momento. El momento en el que el hombre sabe para siempre quién es. No me descansa tomar un turno completo de taxi vos, ¿sí? No, no, pero me llevo el móvil 2 y en buenas galletitas. Es bueno. Vaya, mi Jorge Luis. Lina. Tania está bien, señor. Pero demasiado intrigada con respecto a su pasado. Yo traté de contenerla, pero ella me pidió que le avisara que no venía a trabajar hoy. Me pareció mejor no contradecirla. No, no. ¿Víctor? Si le parece bien, ya mismo me instalo enfrente del edificio de Tania. Cuando salga, la sigo. Pero con absoluta discreción. Sí, señor. Permiso. ¿Tenemos alguna novedad de mi querido amigo Montana? Nada, señor. ¿Necesita que prepare otra entrega de maletín? No, no. Lamentablemente, ¿sabes, Lina? Me siento como en vacaciones. Me está faltando el nutriente para seguir con las investigaciones. Bueno, si quiere, puedo ir a la productora para conseguir más modelos. Te lo agradecería. ¿Sabes qué? Lo fundamental, ¿no? Grupo y factor. ¿Vale? A, B, R, H, negativo. Rectin. Permiso, señor. Lucía. No, no, no. Podés entrar. No te vas a hablar. Necesito hablar con ella. Necesito hablar con ella. Está ahí. Lucía. Lucía, necesito hablar con vos. No me dejaste elegir. Por acá, en todo caso. Lucía, no me dejaste elegir. Yo te elegí a vos. Nunca hubiese elegido a Emma. Nunca hubiese estado con Emma. No vuelvas a repetir eso. Dame una oportunidad para hablar. Quiero que me entiendas. Quiero... Quiero entenderte. Acá no hay nada que entender. Me estás lastimando. Lo sé. Pero tengo que proteger a mi hija. Yo no te quiero perder. No te quiero perder. Quiero... Quiero que encontremos una solución. No resignemos a lo que sentimos. Hablemos. Dale. No quiero que vuelvas a repetir que no lo hubieras elegido a ella. Es la verdad. Si yo te hubiese conocido antes. Pero me conociste después. Ya lo sé. Ya lo sé. Y lo entiendo. Pero no tiramos esto a la basura. Yo quiero estar con vos. Yo te elijo a vos. Yo te elegí antes de saber que eras la madre de Emma. Ay, no quiero seguirte escuchando. Mírame. No me voy a ir hasta... No me voy a ir hasta que me mire. Desde que te conocí que... que cambió todo para mí. Desde que atrapé esa cámara que... que lo tengo todo claro. Yo te elijo a vos. Yo quiero estar con vos. Y nunca... Nunca voy a resignar a perder. ¿Qué? Pelito, ¿qué es que era? Quiero hablar... Quiero hablar con tu mamá. Hola. ¿Qué hacen ustedes dos acá? Diego. Diego que vino a buscarte, Emma. ¿A buscarme? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Te vine... Te vine a buscar. Pero si yo no te dije que trabajaba acá. Sí. Sí, me dijiste. No. No te dije. Y tampoco te dije que era la productora de mi mamá. Tal vez no te acordás, hija. Sí. No sé, pero tampoco habíamos quedado en vernos nosotros. Y creo que tampoco te dije que hoy venía a trabajar. Sí, sí. Si me lo dijiste en uno de los 50 mensajes que me mandaste, ¿querés que te lo muestre? Te lo muestro. No, no, no. No, está bien. Está bien. Ay, disculpame, mi amor. Perdón, perdón. Es que tengo la cabeza en cualquier lado. Bueno, ¿y qué estaban hablando? ¿Qué hablaban de mí? Me encanta igual ser la estrella en sus conversaciones. Pero más me encanta que me des estas sorpresas. Obvio que me acuerdo, soy la amiga de Víctor. La modelo que nunca va a ser un comercial de pelo porque tiene la cabeza como toda florecida. Un jardín primaveral. Sí, esa misma. Vengo a traerte este ring para que lo sumes a la planilla que te llené el otro día. Planilla. Si la planilla se quedó ahí en aquel escritorio, muerta de risa. Igual yo, que salí como un sonso con la birome ahí, mirando, doteando para todos lados, se desaparecieron. ¿Qué pasó? Bueno, de todas formas, aquí tienes toda mi información. Espero que me den prioridad por ser empleada de Moretti. ¿Para, para, para, para? ¿Cómo empleada de Moretti? ¿No eras amiga de Víctor vos? No entiendo. Bueno, soy las dos cosas. ¿Qué es lo que no entiendes? ¡Oh! Bueno, qué cocorita ella. Tranquila. Nada, tuve la sensación como que nos estaban invadiendo los morettistas. Nada más. Nada más. Nada más. Bueno, y yo me encargo más de toda la parte administrativa.